Los trabajadores de la planta de Figueroelas han recibido con sorpresa y expectación la decisión del Consejo de Administración de General Motors de cancelar la venta de su filial europea a la compañía Magna. A la salida de la factoría aragonesa de Opel, los trabajadores han manifestado su cansancio ante la situación, aunque solo les queda esperar. Pero vamos a ver las intenciones que lleva la GM y con arreglo a eso valoraremos, porque esto no deja de ser otro dime y otro direte, o sea que esperaremos. Que estamos, lo que ha dicho el compañero, que ya estamos cansados, estamos hartos de tanto tira y afloja de parrío a Ogres y Magna, que si esto ahora la GM parece que se hace cargo y es un aburrimiento ya. Queremos que se solucione y supongo que tenemos problemas con el tema de los ajustes y tal. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, también se ha mostrado sorprendido y espera que no se retroceda con lo acordado con Magna. Estamos sorprendidos porque después de seis meses de negociación no esperábamos que se produjera este desenlace, este capítulo intermedio de desenlace. Pensábamos que todo estaba atado, que todo estaba concluido, que habíamos llegado a un buen punto en la negociación. El comité de empresa de la factoría de Figueroelas no ha anunciado que vaya a secundar los paros previstos en Alemania y se ha mostrado más dispuesto a negociar.